Me mandó en un correo el señor Paco Bulnes, que en paz descanse, me dice, oye, tengo un trabajo para ti. Y yo, no, no, yo no quiero ya tiempo compartido, ya estaba agotada, quería ver otras cosas. Me dijo, anda, ven. Me dijo, quiero que te encargues de mi fundación. Y yo, no, pues es que yo no tengo experiencia. Hace 12 años de eso, Diego, que te estoy platicando. Y él me dijo algo que me atrapó. Me dijo, si mi papá viviera, porque ya había fallecido, le gustaría que tú manejaras su fundación. Y me agarró. Estamos en un nuevo episodio del podcast sarcástico humilde. Sé que ustedes pueden estar preguntando, ¿ya les alcanzó para comprar una pantalla verde? ¿Qué fondo tan padre tienen? Pero no, estamos en... en el Hotel Gran Solmar. Estoy muy feliz de que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí. Y estoy también muy agradecido de la persona que tomó la invitación hoy y se las quiero presentar, Dinora de Aro. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Gracias. Gracias a todos. La verdad es que es un placer estar aquí. Bienvenidos a su casa. Muchas gracias a los que hicieron esto posible para que pudieran estar aquí con su podcast. Bienvenidos. Muchas gracias por tomar la invitación. Dinora, eres una persona muy activa. Eres una persona que siempre está ayudando a las personas. Estás muy involucrada en todo este mundo de filantropía, altruismo. ¿Nos puedes platicar un poquito de cuándo llegaste a la Fundación Solmar? Sí, claro. Mira, primero que nada es bien importante que sepamos que todo lo que ustedes ven aquí, pues en realidad no existía antes, ¿no? Y esto parte de un legado, parte de un legado de un hombre visionario que fue don Luis Bulnes, como bien lo conocen, bien saben. Y bueno, pues don Luis Bulnes siempre se caracterizó por ser un hombre muy generoso, filantrópico, icónico, no nada más por su visión de tener un lugar donde pudieran venir a vacacionar, sino también de devolverle a la comunidad, Diego. Entonces, yo llegué a la Fundación porque yo trabajaba en una empresa de tiempo compartido y yo platicaba mucho con don Luis cuando estaba, pues no, estaba bien y él me preguntaba cómo funcionaba el tiempo compartido. Y cada semana venía yo, porque es complicado entender un poco cómo funciona la membresía y esa era mi labor en la empresa donde yo estaba antes. Y venía, platicaba con él y para mí fue una gran fortuna porque pude absorber su espíritu, o sea, pude ver cómo le tocaban la puerta y él decía, pasen. Y no le importaba si él estábamos o había gente y decía, yo te ayudo. Y yo pude percibir las ganas y el amor que él tenía por la comunidad. Pasa el tiempo, yo por razones personales tuve que dejar este trabajo y yo me encontraba sin trabajo. Me mandó en un correo el señor Paco Bulnes, que en paz descanse, me dice, oye, tengo un trabajo para ti. Y yo, no, no, yo no quiero ya tiempo compartido, ya estaba agotada, quería ver otras cosas. Me dijo, anda, ven. Bueno, pues no te las voy a mentir. Llegué en tenis, como que pidiendo un trabajo, queriendo no encontrarlo. Vine, porque no sabía de qué se trataba el trabajo. Vine en tenis, llegué y estaban todos los ejecutivos de Solmar. Y yo con una vergüenza, con un chongo, pero por la cortesía de venir a la entrevista. Y el señor Paco fue muy claro, me dijo, mira, yo así de, no, yo ya no quiero tiempo compartido, muchas gracias. Yo quiero probar otras cosas. También me gustaba lo de los videos. Y me dice, ¿sabes qué? No. Me dijo, quiero que te encargues de mi fundación. Y yo, no, pues es que yo no tengo experiencia. Hace 12 años de eso, Diego, que te estoy platicando. Entonces, le dije, no, ¿sabes qué, señor Bulnes? Yo no tengo experiencia. Me dijo, no, yo quiero que tú, porque yo te he visto trabajar, estuve 10 años en la empresa pasada, te he visto trabajar y quiero que tú seas la que lo maneje. El chiste es que estuvimos debatiendo, no se trataba, sino de mi poca alcance que podía ver yo a través de la filantropía. Y él me dijo algo que me atrapó. Me dijo, si mi papá viviera, porque ya había fallecido, le gustaría que tú manejaras su fundación. Y me agarro. De ahí dije, ok, vamos a entrarle. Con eso te ganó. Yo creo que fue muy significativo para mí, porque don Luis me llamaba la muchacha. Que le hablen a la muchacha para que me explique. Entonces, la muchacha era la de RCI, porque era la empresa donde yo trabajaba. Se quedó como muy prendido y en mi corazón de que él se acordara de mí. Entonces, de ahí fue que inicié, ya son casi 12 años. Y pues sí, como dices, hemos manejado todo lo que es la responsabilidad social y la filantropía de Solmash. Aparte, lo que comentas, me llama mucho la atención que a ti te quedó impactado algo de don Luis Bulnes, que era que siempre estaba atendiendo a las personas y siempre quería ayudar. Y algo me llama la atención que si él, lo que te dice Paco Bulnes en su momento, él estuviera feliz de que tú manejaras la fundación, fue porque algo también pudo ver ahí. Porque manejar una fundación es algo que tiene que haber una persona que tiene que tener también esta vocación, ¿no? Claro, como en todas las profesiones, como en todos los oficios, o tienes el talento, o tienes, algo tienes que tener para poder. Una chispa, algo. Fíjate que yo lo llamo un poquito más como el chip, porque puedes tener chip para muchas cosas, ser muy talentoso, pero debes encender los chips para poder llevar a cabo las labores. Yo no creo que lo tenía encendido, sinceramente, pero al ir envolviéndome con la comunidad, la necesidad, Diego, Los Cabos es una economía extrema, mi estimado. O sea, tenemos gente, por un lado, que vive en pobreza extrema realmente, porque es gente que viene a buscar una oportunidad y no se abren las puertas para todos, por muchas razones, niveles de estudio, documentos, cantidad de razones. Y, obviamente, tienen que vivir en una situación difícil. Entonces, hay muchas necesidades y la fundación, la visión que tiene es de mantener un destino seguro. ¿Y cómo es? A través de programas sociales. Entonces, no lo podemos hacer solos, tienen que jugar diferentes actores, pero yo creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo, Diego. Aportar nuestro granito de arena para que el destino siga siendo un lugar seguro para todos. Y antes de poder hablar un poquito más de Fundación Solmar y conocerla, también tenemos que conocer primero tu vida, tu historia. Me gustaría también por eso, estoy muy interesado en hablar un poquito. ¿Tú eres de las pocas personas que nació en Los Cabos o eres como todos nosotros que vinimos de fuera? Soy como todos, de muchos que vinieron de fuera. Yo nací en Nayarit, yo nací en Tepic, Nayarit. Y vine a Los Cabos muy joven, ya tengo 24 años porque estoy muy joven. Y vine hace muchos años buscando igual una oportunidad. Fíjate que curiosamente, Diego, yo llegué a Los Cabos siendo OPC, de Tiempo Compartido y en Solmar. Fíjate, o sea, nunca lo esperé, nunca. Yo me acuerdo que fueron a Guadalajara a contratar personas para traerlas de relaciones públicas. Era como era el puesto, relaciones públicas. Y yo me acuerdo que yo era muy joven y mi mamá decía, ¿a dónde vas? Te van a quitar un hígado. Ya sabes, no, las mamás bien preocupadas. Y yo, no, pues yo tengo que trabajar. Mi papá estaba enfermo. Había mucha necesidad en mi casa. Dije, pues yo me tengo que ir. Y vine y me pusieron de OPC en el Roma y Julieta. Y digo, y esto la historia la conocen los directivos y tal. Y yo, bueno, renuncié al tercer día, Diego. Dije, no, esto no es para mí. Y al final terminé en el Tiempo Compartido, ¿no? Pero dije, no es para mí. Y al final también regresé a mi casa después Solmar, los que me trajeron aquí. Entonces ya llevo un tiempo conociendo la zona, la plaza, de muchos puntos de vista. Entonces puedo entender la parte desde la membresía, el que adquiere un tiempo compartido, el que se hospeda, la experiencia vacacional. Y sobre todo los colaboradores y la gente que vive en la comunidad. Y también ha ayudado mucho en tu bagaje lo que decías de PR y todas estas relaciones públicas, toda esa experiencia. Pero también hay un caso particular que me gustaría hablar. Tienes un hijo que tiene espectro. Trastorno del espectro autista. ¿Cómo ha sido esa experiencia como mamá? Porque obviamente estamos hablando de alguien que está a cargo de una fundación, pero también tú en tu casa vives con eso, ¿no? Claro, sí. Con ayudar a alguien, sacarlo adelante. O sea, viene de ahí. O sea, no es algo que está de afuera, sino está dentro de tu casa y también lo puedes por lo mismo transmitir afuera, ¿no? Es apoyo, es ayuda. ¿Me puedes contar un poquito? Claro, mira. Cuando yo empecé a trabajar en la fundación, todavía no tenía bebé hasta el quinto año. Tuve un embarazo muy complicado. Un embarazo de alto riesgo. Y el autismo, el trastorno del espectro autista, realmente hasta el día de hoy no se sabe de dónde viene, Diego. Es algo que muchos doctores me dicen, es lo único que no sabemos de dónde viene. O sea, gente dice que puede ser de las vacunas, que puede ser de una deficiencia genética. Muchas razones. Y cuando yo tuve a mi bebé, yo empecé a ver que había cosas en él que no eran normales, ¿no? Que era... Pero yo ya tenía la experiencia de cinco años de trabajar en una fundación y ver muchos niños en esta misma condición. Pero sobre todo no nada más ver a los niños, ver a las mamás que no tenían un diagnóstico porque el autismo hasta el día de hoy es poco conocido. Ya hay mucha información, mucha conciencia, pero hasta el día de hoy es poco conocido. Imagínate antes, no había demasiada información. Entonces yo veía a las mamás que se me acercaban y me decían, no sé qué tiene mi hijo, no me lo aceptan en la escuela, no sé qué ha sentado, lo tengo que tener medicado. Había niños que de verdad, literalmente, estaban medicados todo el día dormidos en sus casas porque las mamás no sabían si era un trastorno de deficiencia de atención. Porque lo ves muy activo, ¿no? Y como no hay un diagnóstico es como... O lo comparas, ¿no? Realmente el ser humano es muy comparativo. Aunque digas que no, todos nos comparamos o para arriba o para abajo. Entonces, bueno, nace mi bebé, yo veo que no tiene los mismos comportamientos. Yo creía que era sordo, que tenía una discapacidad auditiva porque yo le aplaudía y no volteaba. Yo decía, ¿qué sucede? Algo en tu interior como mamá. Pero yo ya tenía esa experiencia. Entonces, cuando llego al punto que lo ingreso a la guardería, la psicóloga me dice, su niño tiene un problema, pero no sé qué es. Y yo dije, bueno, pues afortunadamente la fundación también como persona me ha ayudado porque nosotros tenemos un centro de intervención que apoyamos que es Red Autismo. Y la fundadora, que en paz descanse, Lemonia Aretos, que ella falleció hace cuatro años de cáncer, ella ya trabajando de la mano de la fundación me dijo, mi bebé era muy pequeño, tenía seis meses, los diagnostican hasta los dos años. Y ella con verlo me dijo, Dinara, tu niño tiene autismo. Entonces, no te voy a negar, Diego, lo que platicábamos antes de entrar. Fue muy duro. ¿Por qué? Porque ya me embaracé mayor, no era una chavita, ya me embaracé casi a los 35. Entonces, sí fue como muy complicado para mí entenderlo. Tuve un duelo muy duro. Mamá soltera también, no tenía como una pareja que me ayudara en el duelo. Pero de lo que platicábamos, siempre hay que sacar como la fuerza interna y decir, ok, me tocó esto. No sé por qué me tocó, hasta el día de hoy te lo puedo decir. No sé por qué me tocó a mí, pero sí sé que puedo compartir. Con esas mamás que se me acercan y me dicen, no sé qué tiene mi hijo, lo primero que pienso y digo, puede ser autismo. Entonces, tengo como las herramientas. Y he sido vocera, me invitan a conferencias, a platicar acerca, no solo de la fundación, del autismo. Entonces, yo creo que tiene su parte positiva. Y eso me ha ayudado a que mi hijo avance. Mi hijo, mira, por ejemplo, Diego, decían que nunca iba a hablar. Y bueno, ahora sí, ya, o sea, habla como puede, mocho. Y como va, él puede hablar, pero habla. Me decían que nunca iba a dejar el pañal. Lo dejó a los seis años y es también algo muy fuerte. ¿Cuántos años tiene ahorita? Ahorita tiene siete, pero a los seis decían, no, nunca, olvídate. Nunca vas a dejar de gastar en pañales. Ya dejó el pañal, va a la escuela, sabe leer. O sea, cosas que hay que estar empujando. No es algo sencillo. Muchas cosas hay que hacer, pero el objetivo de mamás como yo y papás como estamos en nuestra situación es que nuestros hijos sean independientes, Diego. O sea, esa es la meta, de que si faltamos, si fallecemos, ellos sean independientes y puedan salir adelante. Si no, no hay fin. Aparte, yo creo que ellos han de sentir cuando tú sí les das ese empuje de sí puedes, tú lo puedes hacer, ¿no? Claro. Y también es la seguridad que a ellos se les empieza a generar al decir, ah, yo también puedo hacer cosas, ¿no? O sea, yo soy independiente, puedo valerme por mí mismo. O sea, obviamente es muy importante tu valor como mamá, tu aporte, el educarlo y darle todas esas herramientas, ¿no? Que le van a servir en un futuro. Pero yo tengo como esta curiosidad porque obviamente tú has podido ayudar a muchas personas. Además, ¿qué es lo que el factor que cambia de tomártelo como... Tiene que haber un duelo, obviamente, pero hay personas, y no es de que una esté mal y la otra, hay personas que necesitan ayuda, ¿no? Sí. Y hay personas que logran pasar esa barrera de necesitar ayuda y ahora yo puedo ayudar a los demás. Claro. ¿Qué es tu caso? ¿Cuál crees que fue el factor que te ayudó a decir primero por mí y después me di cuenta que puedo ayudar a más personas? Pues mira, digo, es un proceso que hago todos los días. O sea, es algo que no te puedo decir. ¿Te encontré la alambre o el hilo rojo mágico? No. Yo lo veo como una playera, la que me pongo en la mañana, la quito y me vuelvo a poner la de mamá y la de mamá de un niño con necesidades especiales. Pero es algo que no sé la fórmula mágica, pero sí he trabajado a lo largo de estos años a nivel personal. Me ha costado mucho porque soy una persona aprensiva. O sea, mi personalidad dentro de mi vocación, para poder dirigir una fundación, debes de tener un perfil no aprensivo al 100%, pero sí ser susceptible a las necesidades. Porque si no, te vuelves frío, ¿no? Y te vuelves como ya... Ah, sí, alguien necesita, ya no le ves como el valor o te cansas, ¿sabes? O sea, porque hay tantas necesidades todos los días. Entonces, no puedo hablarte de una fórmula perfecta, pero sí puedo decirte que es como una playera. O sea, me levanto y me pongo mi playera de directora de fundación y lo demás no importa. Llego a mi casa y dejo mi playera colgada como tal y me pongo la de mamá y mi hijo me necesita y mis actividades personales, que como lo platicamos también, me gusta ir a la iglesia, soy creyente, me gusta mucho hacer ejercicio, leer, pasar tiempo con mi hijo, reforzar sus comportamientos y actividades. Pero yo creo que lo más importante es entender que el trabajo que uno realiza debe tener un balance de vida. Y no lo entiendes hasta que vas creciendo, porque cuando eres chavo, pues eres muy apasionado y estás como... Y está bien también, porque aprendes. Pero ya cuando vas haciéndote un poquito viejito y que vas agarrando como en todos los ámbitos, no solo en el trabajo, vas entendiendo que la vida es corta, que la vida es única, que independientemente de la labor que realices, hay que disfrutarlo, ¿no? Y siempre vienen retos, en particular en mi caso, y muchos, no hay ayuda que alcance, Diego, es demasiada necesidad. Pero si no lo pongo en perspectiva, yo misma te puedo decir, me voy, o sea, me da para abajo, ¿no? Entonces trato como de mantener un balance. Entender que se trata de más personas, ¿no? Aparte de ti, que yo creo que es esa camisa que dices que te pones, ¿no? O sea, ahorita se está tratando de alguien más, ¿no? Así es. Y es momento de ayudar. Y eso, quiero que nos platiques un poquito más de lo que es el turismo filantrópico. Claro, y eso es algo importante que tocamos. Yo no podría hacerlo si no tuviera el respaldo de la compañía Solmar, ¿no? Y aparte de la... Imagínate para mí la responsabilidad que representa, valga la redundancia, representar a la familia Bulnes, ¿no? En su legado, en su familia, a su papá, su mamá, ahora su hermano, ahora la señora Charo, que es nuestra presidenta. Entonces, el turismo filantrópico lo segmentamos porque en algún momento nos dimos cuenta que a Los Cabos venía un lujo, un sector de mercado que le gustaba, además de vacacionar en una experiencia, obviamente, de alta calidad, de high-end, como le llaman, también le gustaba ayudar. Entonces, empezamos a darnos cuenta, empezamos a hacer actividades de voluntariado que tenían mucha respuesta, Diego. Y, ¿sabes? Hubo un tiempo que fue como una lucha porque, por un lado, había gente que me decía no, no los lleves. ¿Por qué los vas a llevar a los turistas a ver las cosas y las calles que no están pavimentadas y vas a tener gente que no quiere ver esta situación de pobreza? Y, por otro lado, la gente dice yo quiero ver. Quiero ver dónde está la necesidad. ¿Por qué? Porque yo compré un tiempo compartido y soy parte de la comunidad. Yo vivo en Los Cabos una, dos, tres semanas. Voy a estar regresando constantemente. Es mi comunidad. Entonces, sí hubo como ahí un estir y afloje de ir y no ir, pero lo logramos por muchos años, casi ocho años, sacamos un tour todos los miércoles por pandemia. Ahorita lo tenemos en pausa. Pero ahí fue donde segmentamos el turismo filantrópico, donde dijimos, ok, hay un segmento de la comunidad que quiere viajar y que quiere ayudar. Entonces, los que vienen conmigo, que lo hago todos los días ahora, pero de uno a uno, por temas de protocolo también de pandemia, me los llevo a la comunidad, hacen de comer, limpiamos escuelas, pintamos casas. O sea, tratamos de que este turismo sea parte de la filantropía. Y eso es lo que hace Solmar. Entonces, ha sido muy exitoso. Te puedo asegurar y te puedo confirmar que hay muchos huéspedes que dicen, yo compré un tiempo compartido en Solmar porque tienen una fundación. Entonces, no solo genera ayuda, también genera ingresos, trabajo, economía. Entonces, todo se regresa. Todo se regresa. Fíjate que Los Cabos es un lugar muy privilegiado porque tenemos este turismo recreativo que es las personas que vienen disfrutando de nuestras playas, todos los paisajes, vienen a ver las ballenas, ahorita que estamos en temporada de ballenas. Tenemos nuestro turismo también médico, donde las personas vienen a hacerse intervenciones aquí porque sale más barato. Pero ¿por qué te los vas a llevar a conocer a la comunidad? Es porque entra este turismo filantrópico y es importante que lo tengamos y tenemos que estar muy agradecidos de que aquí Cabo es un destino que atrae a esos turistas, a esos voluntariados. La verdad que sí. Y algo que estaba leyendo y me llamó mucho la atención y si nos puedes hablar un poquito más de eso, es un crucero que vino con voluntarios y ¿cómo está esta dinámica? O sea, vienen voluntarios y dicen quiero bajar a Los Cabos, quiero ir a convivir con niños, queramos darles donativos, ¿cómo es todo eso? Fíjate que es una cadena de crucero que sale de San Diego. Llevo con ellos muchos años trabajando, hacen tres veces al año este crucero y como le ofrecen ir a snorkelear, le ofrecen ir a hacer voluntariado y casi el 60% del barco baja a hacer voluntariado. Entonces imagínate, estoy hablando de 400 personas. Esta última vez que lo hicimos en octubre, nos fuimos a casa hogar porque necesitábamos un lugar muy espacioso, lo hemos hecho antes en el Centro Deportivo Solmar y ahí hacemos actividades. La última vez que hicimos estuvo muy padre porque todas estas personas que deciden firmar, bajar, hacer el voluntariado, se van a después a una fiesta y todo, pero había entre estos voluntarios, había muchos artistas. Esta vez fue como muy artístico el crucero. Había pintores, había DJs, había camarógrafos, había cronistas. Entonces montamos todo un set, hubo un camión, les enseñaron a DJar, a hacer DJs a los niños, pintaron de manera artística, hicieron obras de teatro. Pero el lenguaje del inglés o la barrera del lenguaje no fue un problema. O sea, los voluntarios se comunicaban con los niños, con las mamás de los niños. Llevamos a niños de más de cinco colonias de Los Cabos, invasiones principalmente, pero ellos estaban encantados, recibieron regalos, nos dieron gorras de capitán, nos sentíamos en un crucero. Entonces, tres veces al año lo hacen y ellos me contactan. Ellos son estas personas a las que yo voy y hago promoción, como mis compañeros de ventas que van y hacen promociones a congresos. Yo también hago promociones y es donde los traigo. Y es ahí donde hago las conexiones. Y es como un tipo ciudad de los niños, una experiencia que les hicieron vivir, ¿no? La profesión, vi unas fotos de que se les dio la oportunidad de como hacerle DJ y algo que quiero tocar al tema que es una fundación de segundo piso me llamó bastante la atención porque ahorita estabas mencionando casa hogar, está red de autismo, o sea, están de la mano a mano con un buen de organizaciones aquí en Los Cabos. ¿Me puedes compartir un poquito de eso que es ser una fundación de segundo piso? Eso es muy interesante, Diego, porque mucha gente no lo sabe o lo confunde. Mira, todas las organizaciones de primer piso, incluyendo fundaciones, son las que están en el campo, en el día a día, los comedores, los asilos, los orfanatorios, los que trabajan con la gente sirviéndola. Las fundaciones de segundo piso somos aquellas que fondeamos a las organizaciones para que sobrevivan sus causas. Si tú bien compartes, tú también trabajas con extranjeros, los extranjeros, particularmente los norteamericanos, tienen la cultura del donativo. Ellos nacen, viven y mueren pensando que deben donar. Incluso no se sepas, pero cuando mueren, ellos tienen la opción de dar sus impuestos a la donación o no darlos, al gobierno. Entonces, ellos obviamente ayudan mucho en Estados Unidos, pero en México, como no tenemos esa cultura y no porque no seamos buenas personas, no la tenemos, el dar recursos económicos. Por eso existen las fundaciones de segundo piso, para que las de primer piso puedan tener fondos y sobrevivir sus causas, llevar a cabo sus causas. Entonces, somos la única fundación en Los Cabos que es de segundo piso, de parte de un grupo hotelero, las demás, incluso de grupos hoteleros, son de primer piso. Entonces, está muy padre porque no queremos, obviamente, que estas causas desistan. Hay muchas, Red Autismo, Building Bajas Future, los de las becas, tenemos comunidad de autismo, tenemos más de 60. Entonces, imagínate, es mucho lo que se ayuda y gracias al equipo que hacemos con los huéspedes, de ahí salen nuestros recursos. Y es muy padre que si viene, por ejemplo, un crucero y te dice, tenemos este voluntariado, tú los puedes redirigir a casa hogar, por ejemplo. Yo creo que este donativo o esta experiencia de voluntarios sirve para vincularlo acá y entonces sirve como conectas la ayuda al lugar donde tú crees que puede beneficiarse mejor, ¿no?, de recibirlo. Y no nada más los cruceros, hay huéspedes que me dicen, oye, quiero donar un refrigerador o qué le hace falta a tal familia o una cama o siempre hay gente que quiere estar apoyando. Entonces, yo soy como el filtro, el catalizador y ya trato de dirigir a todas esas cosas que la fundación como segundo piso no puede resolver. Entonces, siempre hay esa sinergia, Diego, donde podemos participar con la comunidad. Y aparte, habla mucho porque cuando uno normalmente en esta cultura queremos ayudar, queremos que se sepa que somos nosotros, ¿no?, y que los beneficiados sean nosotros y las personas que representamos. Pero yo no sabía qué significaba una fundación de segundo piso y me impactó tanto porque es que nosotros te podemos redirigir. O sea, sí necesitamos ayuda, los cabos necesitamos ayuda y nosotros ya sabemos quiénes son los que necesitan ayuda de alguna manera, quiénes son los que necesitan ayuda de otra manera, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los jóvenes que están necesitando una beca, que si tú vienes con un donativo quieres apoyar el futuro de un joven, tú lo puedes redirigir a una fundación, viene alguien a voluntariado para redautismo, por ejemplo, los puedes canalizar. También hay comedores, ¿no?, de beneficencia. Sí, de hecho, ahorita lo más importante son nuestros comedores. Todas las casas, perdón, y las organizaciones se han organizado muy bien, Diego. O sea, además de tener una fundación de segundo piso como Solmar, tienen sus donantes privados, ¿no?, aquel que se casó con esa causa, dice, yo solo quiero apoyar. Pero los comedores comunitarios son casos muy particulares porque nacen de la necesidad, no nada más de la pandemia, nacieron desde Odil. Entonces, haz cuenta que tú tienes, tú vives en una inversión, en una zona de riesgo, y tienes el interés o las ganas de alimentar a gente con necesidad, pero resulta que tú también tienes una necesidad. Entonces, los comedores comunitarios salen de la intención de una persona bondadosa que dice, tal vez ni cocina tengo, pero presto mis instalaciones o mi casita para poder hacer comedores. Entonces, son casos muy particulares y te lo confieso y te comparto, un poquito difíciles de ayudar porque además de que no tienen registros, hay que estar pendientes de que se dé una buena alimentación a los niños. O sea, si quieres tener un comedor comunitario, debes hacerlo bien. O sea, no nada más es de, te voy a dar frijoles, o te voy a dar arroz, que se reciben porque se necesita y es bien alimentado, pero necesitas hacerlo bien, debes de tener un buen desempeño, debes tener higiene, debes de buscar que los niños coman proteína, no solamente ciertas cosas, regirse bajo ciertas dietas. Entonces, que los productos que se reciben están buenos para consumir. En buenas condiciones, porque hay personas que por esta necesidad de alimentar a tantos, a veces reciben mermas, que están en malas condiciones, los entendemos por la necesidad, pero parte de mi responsabilidad es ayudar a esos comedores. No sé si por ahí viste en nuestra página, hago mucho eso con los huéspes. Un huéspe dice, yo quiero ir a donar a tal comedor. Entonces, yo lo llevo a una tienda grande de supermercado, compra un buen presupuesto y vamos juntos y lo llevamos. Entonces, eso lo hago muy seguido porque los comedores lo necesitan siempre. O sea, siempre están, tengo un comedor, Diego, que alimenta más de 200 niños diario, diario. Imagínate, en la mañana, en la mediodía, en la tarde y en la noche. O sea, hay diferentes turnos. Entonces, todos los días se necesita que estén dando, yo puedo llegar y yo veo que solo hay arroz y digo, no, o sea, tenemos que buscar siempre recursos para que puedan ser bien alimentados. ¿Y cuál es el beneficio? Porque nunca va a terminar, digo, o sea, nunca va a acabar la necesidad, siempre va a haber hambre. El beneficio es, o yo lo veo así, es la parte que la gente me pregunta, porque hay gente también que tiene sus puntos de vista y son muy respetables, que no creen, dicen, no, es que ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no se ponen a trabajar? Bueno, acostumbran, el llamado asistencialismo, pero mira, existe y es una realidad, en Cabos hay muchas necesidades de, somos el primer lugar en suicidios, el primer lugar en enfermedades de transmisión sexual, o sea, tenemos muchas carencias y hay familias disfuncionales, entonces, estos comedores sirven o permiten que aquella madre que tiene a lo mejor un padre ausente o mamá soltera con cinco o seis niños tengan un lugar a donde poder ir a comer en vez de venir a robar a la marina, ¿sabes? Porque el hambre es un detonador de crimen, Diego, o sea, si tú tienes hambre y tienes seis hijos y no tienes cómo, no va a quedar de otra que robarte una cartera, robarte una bolsa y empieza a generarse ese círculo del crimen organizado, del tener dinero fácil y no queremos eso, entonces, por eso nos preocupamos en que cada comedor, si no tienes un trabajo, vayas y puedas llevar a tus hijos a comer, entonces, es un trabajo difícil pero muy, muy reconfortante. Incluso también hay turistas que vienen y tienen un donativo pero se quieren mantener en el anonimato, ¿verdad? Sí. Y qué padre porque de repente veo las publicaciones y veo un donativo con mucha especie, mucha cantidad y la persona quiso mantenerse anónima, ¿no? En Los Cabos hay mucho de eso. En Hotel de Solmar muchísimos huéspedes, que me buscan y yo quiero tomarles la foto más que nada para que otras personas se inspiren, ¿sabes? Como que me dicen yo vi a la persona que publicaste y quiero. Muchos sí les gusta que se les agradezca y las ambas a mí me gusta. Siempre va a haber un espacio para agradecer quien se molestó en empacar porque fíjate, empacas, es de ¿qué te gusta? Washington, Utah, ¿no? Empacas en tu maleta, tienes que pasar por migración, es un equipaje extra, ¿no? Entonces, todas esas personas mucho me traen equipaje lleno de regalos, donativos, desde ropa, zapatos, cosas que no les generan mucha complicación, pero para mí el tema de empacar y de traer y de pasar por la luz roja porque te toca migración y llegas con una emoción y que me lo dan los regalos, yo les digo vengan, la gente la mayoría quiere venir conmigo y entregarla y es lo que hacemos y hay veces que me dicen no, ¿sabes qué? Tú llévala, yo la llevo y les mando fotos, entonces ya como que la gente, fíjate que cambió mucho a través de la pandemia, la pandemia nos pegó mucho, como a todos, digo, pero a mí particularmente me pegó el hecho que la gente ya no quiere ir tanto a las colonias pero siguen ayudando, hasta se ha multiplicado la ayuda, entonces ha funcionado. Me llama mucho el punto de referencia que es Los Cabos en un video que circuló hace muchos años, bueno no tantos, que era Lady Gaga, que vino a una casa de asistencia y tuvo un donativo pero aparte tuvo esta experiencia con los niños y hasta estaba cantando, ¿no? ¿Sabes que recaudó un millón de dólares? Un millón de dólares ese día, es muy famosa esa anécdota de Lady Gaga, pero así como fue Lady Gaga que sonó mucho, hay muchísimos también que de manera anónima a mí me ha tocado que yo ni siquiera a veces sé quién es, una estrella o algo que llega ahí y de repente nosotros la manera que recaudamos es que a través de la recepción les pedimos un donativo opcional de 10 dólares, no es obligatorio, pero cada vez que tú das los 10 dólares la familia Bull les pone otros 10 dólares, entonces se multiplica, entonces hay personas que dicen, sabes que yo quiero ayudar a la comunidad y donan mucho más y con eso es como podemos apoyar a todos estos programas de los que te hablas. Y aparte estábamos hablando que es muy importante cómo las instituciones se pueden comunicar entre ellas y apoyar entre ellas y qué bueno que en Cabo existe eso porque estaba viendo que tienen talleres también para cómo apoyar y es un paquete de talleres de por ejemplo PowerPoint, Excel, Office, para que todas las instituciones puedan tener ese desarrollo, conocer las herramientas y usarlas para su fundación. Más que nada lo que queremos es fortalecer a las organizaciones porque muchas tienen muy buenas intenciones o excelentes causas pero a la hora de pedir un donativo te piden un donativo no sé, te estoy hablando de un donativo vamos a ponerle de 100 mil pesos para operar a niños con labio y paladar hendido labio leporino pero me la mandan de un correo electrónico que es boquitaspintadas69 arroba hotmail ¿tú crees que yo obviamente los conozco en las causas pero una fundación como vámonos grande Carlos Slim Coca-Cola y esas fundaciones que son de segundo piso ni siquiera abren tus correos para pedir entonces aquí lo que nosotros hacemos en estos talleres como Fundación Solmar es fortalecer a las organizaciones para que al momento de pedir o de llevar a cabo sus causas medir el impacto cuántas personas son beneficiadas ¿sirve tu causa? ¿es algo que está contribuyendo? ¿tienes un buen desempeño? ¿tienes una buena imagen? es una serie de factores que construyen tu causa porque si no no te ayudan las fundaciones como Solmar porque no podemos apoyar a aquellas que no tienen un buen fortalecimiento entonces lo que dices tuvimos un taller interactivo donde empezamos de cero PowerPoint Canva cosas que puedes hacer para que tu causa se vea mejor y puedas tener más donantes no solamente uno solo imagínate no puedes depender de un solo donante entonces diversificas tus donantes y es como puedes hacerlo pero si lo hacemos mucho y sabes que yo voy también a muchos lados de la república a fortalecerme a yo también ¿por qué? porque también necesito aprender para poder traerlos aquí a los compañeros de las causas entonces la señora la señora Charo le gusta esa parte de la capacitación la actualización y la fundación no es la excepción entonces pronto voy a viajar voy a ir a un lugar que se llama es en Colombia es en Medellín pero este foro se llama Tras el Fondo y ahí hay todas las organizaciones quiero que sepas que Argentina es el lugar número uno en el mundo donde hay más recaudadores de fondos ahí inició Greenpeace todo el mundo piensa que fue en Estados Unidos pero no fue en Argentina entonces tienen muchas ideas y de esas ideas es como venir y decir a ver todas organizaciones cómo estamos haciendo qué hacemos para que este destino sea mejor entonces esa es parte también de mi ayuda porque también como hotel tienen esta parte socialmente responsable por ejemplo estaba viendo una iniciativa que tenían en todo el hotel de juntar las tapitas de envases qué es lo que hacen con ellas pues mira la cultura de las tapitas y el reciclado tiene ya tiempo pero no lo habíamos podido institucionalizar por departamentos como que juntaban sus tapitas y ahora lo que puedes hacer con ellas es que cierto tonelaje de tapitas paga un tratamiento de quimioterapia entonces juntas ciertas cantidades y las envías a todos estos hospitales públicos para que las vendan y se puedan pagar los tratamientos de quimioterapia que son muy costosos entonces en el hotel en los comedores en los departamentos tenemos ciertos contenedores para que ellos pongan y depositen sus tapitas entonces pasa el reciclador se entrega el banco de tapitas y ellos son los que hacen todo esto ya nos comparten cuantos niños de cuanto tonelaje pudimos apoyar con las tapitas entonces no solamente es responsabilidad social también con el medio ambiente entonces juntas el medio ambiente y lo social que es lo que queremos es cuidar nuestro destino en todas las áreas en todas las áreas en que se siga viendo el mar limpio y en que la gente que esté aquí pueda estar teniendo una calidad digna de vivir que pueda estar feliz que pueda ir a sus trabajos y que pueda dar un servicio de calidad pero porque también están cubiertas sus necesidades y también algo que me gustaría platicar la fundación Solmar apoya muchas cosas talento local es una de ellas estaba viendo que estaban presentando un libro apenas ¿nos puedes contar de eso? Sí mira algo que quisiera retomar rápido de tu punto anterior es que hay tantas causas en Los Cabos Diego y gracias a tu podcast que nos permitas hablar de ello porque no hay muchos espacios que hablen de las organizaciones civiles entonces eso que dices tú de la comunicación es muy padre porque podemos tener este tipo de espacios y hablar de ello mira ahorita que decías del medio ambiente hay una organización que se llama Los Cabos Coast Keepers tú no tienes una idea de lo que ellos hacen ellos miden el agua del mar para que tenga contengan la sal específica y que no hay no sé son causas que dices ¿en serio eso existe? ¿es necesario? claro que es necesario porque si no se genera un cierto animal que perjudica a las personas o sea es un todo entonces exactamente la Fundación Solmar a partir de su legado con la familia Bulnes y todo lo que quieren trabajar ellos para que el destino no solamente sea responsable socialmente ambientalmente continuar con la cultura el talento local lo que tú decías presentamos libros la oficina de tu servidora está en la galería del pionero que está en el Hotel Playa Grande ahí se encuentra mi oficina y está dentro de un pequeño museo donde hay muchas cosas personales de la familia Bulnes de la señora Conchita hasta su maquinita de escribir cuando ella era contadora inició como contadora tenemos ciertas reliquias muy preciadas donde tenemos este espacio dedicado a eso a que se presenten libros tuvimos también la presentación de Mauricio ¿te acuerdas? tratamos de que nuestras instalaciones no todas pueden ser porque somos un hotel y realmente nuestros huéspedes pues tienen la parte del estacionamiento y algunas cosas pero tratamos que nuestras instalaciones en la medida de lo posible así como ustedes podamos apoyar estos espacios y se sientan también parte de la comunidad ¿no? Sí a título personal también se agradece este espacio como bien lo comentas porque es un emprendimiento que estamos teniendo ahorita queremos darle ese espacio a las personas que están haciendo algo las fundaciones que están haciendo algo en Los Cabos que se están preocupando por el lugar donde vivimos que están notando que hay turistas que no solamente quieren venir a ver la tonalidad azul del mar y tomar el sol sino también quieren saber quiénes son las personas que viven aquí cuál es nuestra cultura nuestras expresiones artísticas de qué manera pueden ayudar y son un vínculo que conectan a la comunidad de Los Cabos con esos turistas que vienen y también este espacio que nos están permitiendo para venir y grabar con ustedes platicar con ustedes es también para tener ese contenido que la gente pueda ver y se pueda enterar de lo que está pasando ¿no? Pues yo me siento muy orgullosa porque yo los conocí a ustedes más chavitos y hoy los veo que están muy padres haciendo cosas muy padres felicidades y les deseo mucho éxito porque te digo de verdad es necesario hay poca espacio no nada más para las fundaciones para la cultura ¿por qué? porque precisamente estas nuevas generaciones son las que están empujando esa parte de conocimiento si existe pero ya no se usa ya no se usa tanto como antes ya necesitamos buscar nuevos canales para comunicarnos y que la gente conozca lo que se hace en Los Cabos ¿cómo podemos ayudar? yo tengo una relación con una comunidad aquí en Los Cabos que tenemos pues esta costumbre de no estar acumulando cosas de más porque nunca sabes en lo que puedes impactar la vida de una persona al ayudarla entonces por ejemplo ver qué es lo que tenemos en el closet de vez en cuando y si tenemos alguna prenda que ya no la usamos nunca sabes qué beneficio le puede dar a una persona el que está ahí guardada en tu casa y de repente pues agarras una bolsa empiezas a ver esto ya no me lo pongo esto ya no me lo pongo y hay alguien que sí le puede dar utilidad ¿no? Sí mira Diego hay muchísimos centros de digamos centros de acopio nosotros siempre abrimos centros de acopio cuando viene una tormenta abrimos hace poquito uno para Turquía fíjate unas personas nos pidieron donamos algunas cobijas y cosas que se necesitaban que llevaron a la embajada de Turquía en México pero siempre siempre les recomendamos a las personas que si tienen ropa zapatos en buenas condiciones todo lo que pueda reciclarse y dársele una segunda vida alguien lo puede necesitar entonces yo los invito a que se metan a internet en nuestra página siempre estamos diciendo a dónde pueden llevar nosotros tenemos nuestro centro de acopio en el centro deportivo Solmar que está en Lagunitas aquí en Cabo San Lucas y recibimos todo lo que funcione para alguien con necesidad que esté limpio que esté en buenas condiciones las 24 7 todos los días hay un agente de seguridad que tú le dices es para la fundación y nosotros vamos y lo donamos si acaso no en Casa San Juan Diego también reciben que está por allá para el aeropuerto de Cabo San Lucas Niños del Capitán Red Autismo Yo Reciclo hay varias organizaciones que lo reciben entonces yo creo que es importante ver a dónde qué uso se le va a dar y sobre todo a quién se lo quieres entregar pero si hay mucho y si no tienes una idea de a quién le puede servir que sepas que Fundación Solmar va a saber a quién dirigir y a quién darle la ayuda y nos escriben a través de nuestras redes que estamos en todas y me escriben y yo les dirijo incluso hay gente que me dice oye yo quiero llevar a mi hijo quiero que vea quiero que sirva de desayunar porque a veces no se porta muy bien yo me lo llevo pido que acompañe a un adulto pero tenemos muchas actividades donde la gente que a lo mejor tú dices bueno sucede sabes tengo muchos problemas me siento mal no le veo sentido a mi vida no tiene un propósito yo siempre les digo ve y date una vuelta por una sala de oncología de pediátrica y te vas a dar o ve y sirve la gente que no tiene nada que comer y te das como una introspección de tus prioridades y ayudar siempre siempre te va a dejar algo bueno como sea no estoy hablando nada más porque la gente me dice oye es que yo no ayudo soy mala persona no no eres mala persona si alguien te avienta la basura no se la eches de regreso recógela y tírala en tu casa con tu familia pero siempre ayudar va a tener algo bueno para tu vida si y si estás trabajando y estás con un ambiente laboral y ves que puedes ayudar a que sea un mejor ambiente laboral hasta eso funciona todo funciona exactamente todos podemos ayudar y nos damos cuenta que al ayudar hay gente que está ayudando de otras maneras y que hay una comunidad que se está comunicando y no solamente aquí en Los Cabos en México dices en Colombia es en todo el mundo quiero cerrar también con reconocimientos y premios te acaban de nominar como una de las 10 mujeres más influyentes a nivel regional esta es una fundación global que hace marchas ajá este me puedes contar un poquito de eso claro soy muy emocionada porque me acaban de nominar una de las 10 mujeres más inspiradoras en el rubro de la filantropía en Los Cabos la marcha es el sábado se convoca a todas las mujeres que quieren una mentoría de lo que te inspira automotivación emprendimiento y a mí la parte que me toca es la automotivación o sea la parte interna entonces es el sábado todavía están los registros abiertos es totalmente gratuito es en Buenavista entonces vamos a caminar haz de cuenta que las mujeres vamos a ir platicando me van a ir preguntando yo voy a ir contestando pero estuve nominada de entre más de 60 mujeres Diego y eso me te digo aparte de ser obviamente mi perfil mi vocación y mi trabajo estoy respaldada por una gran empresa que es Solmar y la señora propietaria la señora Charo que está muy preocupada por la comunidad y eso nos ayuda entonces imagínate el respaldo y todo se junta para poder hacer un buen desempeño y Gran Solmar también ha sido Solmar ha sido reconocido tenemos un premio Hotel Community si ha sido yo creo que de nuestros más grandes logros se hizo una votación a nivel mundial con nuestros programas y nos ganamos el Hotel Community y eso quiere decir que somos en el 2019 el grupo más importante que ayuda a la comunidad el grupo hotelero entonces y tenemos más pero afortunadamente no es el trabajo es la sinergia que se ha dado con la comunidad y como nos han abrazado a través desde generaciones que desde Don Luis existían ya para cerrar quiero retomar algo previo al podcast te marqué y estábamos hablando de que a veces estas experiencias de ir a ayudar y ser voluntario te ayuda a ser agradecido a decir mis problemas no son tan grandes como yo pensaba hubo un tiempo en donde yo estuve en una capacitación en Saltillo Coahuila y estuve en Teletón estuve en una casa de personas de la tercera edad el estar ahí y por ejemplo ver que le puedes hacer un día a un abuelito que no lo van a visitar muy frecuentemente y como un voluntariado estar ahí que te vea con ojos como tu abuelo te ve claro y que digas todos estamos necesitando ese contacto ese afecto y tu nunca sabes cuando te tomas el tiempo lo que te puede llegar a impactar a ti también pero lo que le impacta a las personas el tiempo que le damos el voluntariado el decir creo que puedo ayudar hay muchas maneras y ser agradecido por lo tanto porque dices de las bendiciones que tienes yo siempre cierro mis capacitaciones que les doy a los colaboradores y les digo no todos podemos ayudar a todos pero todos podemos ayudar a alguien a quien tú quieras puede ser a tu familia y te vas a sentir siempre muy bien y te digo no que no que no ayudes no es que te haga una mala persona la generosidad y la filantropía es como un músculo se va ejercitando y mientras más ejercicio y empático te vuelvas vas a poder retribuir como tú quieras eres animales te gustan los animales te gustan los niños te gustan los abuelitos los cabos también me tocó ser voluntario ahí quiere sacar pasear a un perro o bañarlo o bañarlo darles de comer y todo eso entonces que padre animamos a la comunidad de los cabos a que ayude podemos ayudar de miles de maneras y si se quieren inspirar pueden visitar el facebook de fundación solmar y ahí es donde están publicando todas las actividades historias eventos capacitaciones donde puedes ayudar así que síganos fundación solmar y la verdad es que estuve encantada de estar con ustedes chicos muchísimas gracias dinora pues muchas gracias y felicidades a todos muchas gracias por tomar la invitación dinora en un podcast siempre decimos este podcast fue el más interactivo este fue y siempre había una sorpresa este podcast estuvo buenísimo porque podemos concientizar a las personas pero también eres de las primeras y gracias a fundación solmar también y a solmar porque es el primer podcast que se graba fuera del estudio y estamos aquí con esta vista tan increíble entonces muchísimas gracias les deseo mucho éxito chicos son demasiado están haciendo un gran trabajo una gran labor así que no dejen de hacerlo felicidades salud sin lamentar se trataba de un amor que nunca se acabará había tanta motivación créeme que acabar con esto no era mi intención de un amor